La Cuarta Revolución Industrial ya está encima de nosotros. La era digital la vivimos cada día en lugares cada vez más insospechados. Lo que quiero hablar ahora es lo que debería ser la hoja de ruta para empleadores, para trabajadores y para el gobierno de cara a las nuevas condiciones laborales que va a traer la revolución digital. Para los trabajadores hay una tarea pendiente grande de orientar su oferta laboral en base a lo que va a ser la demanda futura. Los chicos que entran hoy a una universidad, a un instituto, a cualquier tipo de profesión deben estar pensando en si esa profesión va a ser todavía relevante de acá a unos 10, 15, 20, 30 años. Hay muchas que ya se ven en declive y que van a acelerar su declive con el ingreso de las nuevas tecnologías, desde traducción, puedes pensar en contabilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir una carrera. Lo otro es que los trabajadores deben invertir cada vez más en capital humano que sea adaptable y flexible a condiciones que son insospechadas en el mercado laboral. Invertir en una tarea que te fija a una sola tecnología va a ser cada vez más riesgoso. Hay que invertir en emprendedurismo, hay que invertir en aprender sobre innovación. Por el lado de los empleadores hay también una hoja de ruta importante y parte de esta consiste en ofrecer horarios más flexibles y participación remota a los trabajadores. Hay una oferta laboral enorme que está esperando ser empleada y que las nuevas tecnologías lo van a permitir cada vez más. Por ejemplo, emplear a trabajadores internacionales para trabajar en nuestras compañías va a ser cada vez más fácil. Emplear a amas de casa, emplear a discapacitados, personas que por algún motivo han decidido o no pueden salir del lugar de donde están, va a ser cada vez más fácil incorporarlos al trabajo regular. Otra misión importante para los empleadores va a ser alejarse gradualmente de las industrias que ya sean obsoletas, las industrias que sean un intermediario básicamente, las agencias de turismo por ejemplo. Y por el lado del gobierno hay una agenda también importante que va a consistir en flexibilizar algunas de las condiciones laborales que son cada vez menos relevantes en un mercado digital. Por ejemplo, el trabajo a distancia o el telecommuting tiene un reglamento que todavía es deficiente. El salario mínimo va a ser cada vez menos relevante cuando podemos contratar trabajadores de China o India para hacer un servicio digital por una fracción del precio. Igual con las contrataciones, el mecanismo de contratación y despido en el caso de las relaciones laborales de los taxistas por ejemplo con Uber es cada vez menos claro. Entonces, va a haber una tarea importante del gobierno ahí en cuanto a las condiciones laborales. Y finalmente, esta revolución digital como otras revoluciones a lo largo de la historia va a tener también un correlato en el que la riqueza se puede concentrar en pocas manos. Y van a haber personas que van a ser menos, que van a ser perjudicadas con las nuevas tecnologías. Hay que estar pensando entonces desde el gobierno, desde las instituciones públicas, en maneras de reconvertir laboralmente a las personas que van a terminar, que pueden terminar finalmente sin trabajo. Gracias.